Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuares TV. Estas son las pruebas del sector ganadero de esta semana. Luego de que autoridades y ganaderos mexicanos viajaran a Estados Unidos por el tema de la exportación de bovinos, se acordó una prórroga para la suspensión de los envíos. Ahora será hasta diciembre la fecha límite. Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, aseguró que trabajará con los ganaderos nacionales para que el etiquetado producto de Estados Unidos no perjudique las exportaciones cárnicas hacia este destino. En la ANETIF aseguraron que para 2024 el reto en la industria cárnica estará representado por la salvaguarda de la sanidad animal y el desafío será protegerla de amenazas endémicas y exóticas. Para reconocer la importancia de la ganadería lechera mexicana, el gobierno federal y la lotería nacional develaron un cachito de premio mayor de hoy viernes, en donde se ilustra una unidad de producción familiar. La E.O. Smith reportó que de enero a mayo Estados Unidos redujo en 10% sus exportaciones de res. Aún y con este escenario, hacia México se posicionaron poco más de 42.000 toneladas. respecto a Canadá, Japón y Corea del Sur, nuestro país fue el único que registró crecimiento en sus compras. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.